Señores, pero miren esto, miren esto. La vida en ocasiones se torna un poco injusta. Esos son memes que suben en las redes sociales donde presentan una mata, un árbol, con una estructura como si fuera un cuerpo de una mujer y con mucha pompe y mucha narga. Entonces presentan a una mujer que, como le dicen, parece una plancha sin el cuerpo. Esas son cosas que pasan en la vida, situaciones complicadas, como que dicen, la vida es un poco injusta en ese sentido. Entonces la gente en las redes sociales agarra eso y hace comparaciones tipo memes y ya ustedes saben, le dan en las redes sociales y la gente comienza a comentar. Bueno, ustedes dirán, hagan ustedes sus comentarios, lo que ustedes creen. Esos son memes, mi gente. Cosas de la vida, de la naturaleza, creaciones de la naturaleza, mi gente. A uno le da y a otro le quita. Ustedes se creen esa vaina, miren, ay Dios mío. Qué vaina esta, eh. Mira qué cosa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.